El chiquichiqui se baila así, uno, el piquitán, dos, el pusaíto, tres, el maquillazo, cuatro, el robocojo. Baila chiquichiqui, baila chiquichiqui, lo bailan los heavy y también los fringos, lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela, lo baila mi madre y también mi abuela, lo canta Tigre Puma con su traje a raya y Juan Carlos le dice, ¿por qué no me engañen? No, no.